21 inmigrantes centroamericanos fueron asegurados cuando eran trasladados a bordo de dos camionetas sobre la carretera federal Santa de Laida, en el municipio de Palizada. La madrugada de este miércoles, durante los recorridos de vigilancia para prevenir el hurto de ganado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación destacan mentados en Palizada. Detectaron las camionetas, mientras los conductores de ambos transportes detuvieron sorpresivamente su circulación para salir corriendo, tratando de darse a la fuga. Las personas oriundas de Guatemala y Honduras, junto con sus pertenencias, fueron puestas a disposición de la subdelegación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Escárcega, donde se realizaron los trámites legales correspondientes para que sean deportados a sus lugares de origen. Del total de asegurados, 13 son de origen guatemalteco, 8 hondureños, de los cuales 12 son adultos, 9 varones y 3 mujeres, mientras que los restantes son menores de edad. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.